de vuelta a la zona donde está la búsqueda. Matías, te escuchamos y te vemos. Bueno, estamos sobre la ruta 341, ruta provincial, en Lules, al sur. Miren, acá hay más de 50 efectivos de la policía, todos detrás de los pasos de Wanda, que está atrás de los pasos de Rocío, la niña de 4 años que está desaparecida desde hace casi un día. Miren, la búsqueda se detuvo en este lugar después de haber pasado por distintas zonas del asentamiento, porque Wanda hizo que se encontrara un documento que en este momento está sobre la ruta. O sea, fíjense que los policías están rodeando lo que parece ser una especie de licencia de conducir. Por eso le han pedido al camión rojo que está detrás que detenga su paso para que puedan analizar sin tocar el documento. Insisto, esto está pasando ahora en este momento, capaz que es irrelevante para la causa, pero bueno, la policía pidió que se detenga el tránsito, que ahora tiene que de alguna forma retomar por la banquina para no entorpecer la búsqueda. Un dato clave que es que no se puede ir por delante de Wanda la propia policía que con su olfato va guiando la investigación. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso entorpece la búsqueda. Todos los policías van siempre por detrás de Wanda, que está allá al frente. Le están mostrando constantemente prendas de Rocío para que pueda dar con su paradero. Miren cómo los policías están sacando fotos de esta especie de licencia de conducir que está sobre la ruta provincial 341. Bueno, recordemos, según consta en la denuncia es verizada por la madrina que estaba a cargo de Rocío, la nena de cuatro años vestía un jean color azul, un tapado color blanco con dos botones al frente y calzaba zapitos de color rosa, es de contextura delgada, tiene cabello largo, tez blanca y ojos marrones. Y aquí decenas y decenas de policías de la provincia, de infantería, está en 911, bueno, distintas divisiones, está la policía municipal de Lules, todos buscando. El tránsito está detenido en este momento, van a ver ahora que el tránsito está detenido porque, bueno, la policía, a partir del trabajo de Wanda, la perra policía, encontró acá un documento y a raíz de ese documento se está buscando en los alrededores, alrededores de la ruta 341 en Lules, al sur. Recordemos, ¿no? Estuvimos recién en el asentamiento en donde desapareció, al menos en la última vez que se la vio ayer a las 12 del mediodía, asentamiento Chabela, ubicado en el pasaje Neuquén, sin nombre en Lules. Se la vio por última vez a las 12 y 30 del mediodía del jueves a Rocío, menor de edad, 4 años, que estaba a cargo de su madrina, en principio porque su madre habría perdido la tenencia por, en principio insisto, haber tenido problemas de adicciones y hablamos en potencial porque todo esto está siendo materia de investigación por el fiscal Carlos Sale. Todo esto es muy reciente, insisto, por eso la policía nos permite que estemos acá, pero al mismo tiempo nos pide que obviamente seamos prudentes con los datos a la hora de contar. Sí trascendió que el padre está detenido hace un año y medio por aparentemente abuso a un miembro de su familia, también menor, y se supone que habría sido un sobrino o un hijo, no se sabe exactamente bien, estos son trascendidos, pero sí es cierto que el padre está preso hace más de un año y medio, la madre con restricción de acercamiento y la chica a cargo de la madrina que es quien hizo la denuncia. Mientras tanto el tránsito está reactivándose, pero pasando por la banquina. ¿Para qué? Para que no se entorpezca esta zona en donde se ha encontrado un documento. Desde acá a la distancia, porque la verdad es que no nos podemos acercar más, no se ve que sea un DNI, pero tiene toda la forma de hacer una licencia de conducir, una especie de carnet de manejo, ya vamos a ver hasta dónde nos podemos acercar, pero bueno, todo es materia de investigación y cada minuto que pasa se pone un poquito más espeso el ambiente porque la policía sabe que ha pasado ya un día desde la desaparición de Rocío y en minutos seguramente vamos a estar hablando con algún miembro de la fuerza, insisto, cuesta encontrar alguien que hable, alguna voz oficial frente a las cámaras porque todas las tareas están dedicadas a no perder más de un minuto. Me quedo con Wanda. Wanda está parada ahí. Wanda, la primera policía, está parada ahí en ese momento. Todos siguen sus pasos, es realmente asombroso. Nosotros hemos contado en otras oportunidades la tarea de Wanda. Incluso hasta hemos entrevistado a las personas que la entrenaron, pero bueno, una cosa es entrevistarla a ella en el Parque 9 de Julio y que te cuenten cómo Wanda es quien dirige este tipo de búsquedas y otra cosa es verlo en vivo y en directo. Imagínate que son decenas y decenas de policías que van detrás de ella y le van mostrando cada dos por tres prendas de las personas que están buscando para que ella pueda guiar lo más prontamente posible y lo más acertadamente posible esta búsqueda. Miren, ahí al lado de Wanda hay un efectivo que tiene una bolsa en donde entendemos que hay prendas que pertenecerían a Rocío. Entonces, cuando se quiere seguir la búsqueda, se le hace oler a Wanda y ahí se continúa. Mientras tanto, se está buscando acá a los alrededores, aparentemente este es un campo, un campo de cítricos, creo que vemos naranja o de limón, no sé, pero bueno, en definitiva, a raíz de este hallazgo, de este documento, la búsqueda se detuvo acá, pero sigue en otros lugares, la policía está por todo este perímetro, incluso en zonas de montaña, estamos muy cerquita del Pielcerro aquí en Lules y también en el asentamiento donde está su familia. Ahora no pudimos hablar porque llegamos y directamente empezamos a seguir a la policía, seguramente cuando podamos vamos a volver y vamos a tratar de hablar con la madrina que sabemos que está en el asentamiento. Pero bueno, miren, ahora sí, se reanuda la búsqueda y seguimos detrás de los pasos de Wanda. Miren cómo la policía empieza de vuelta a buscar. Mati, ¿me escuchás? Sí. Bueno, si te parece, dame unos minutitos y ya volvemos como de vuelta. Dale, nos avisas. Dale. Dale, un abrazo grande hermanito. Bueno, bueno, nada, la verdad que es un tema muy complicado, muy sensible. Ojalá que Wanda pueda encontrarse sana y salvo a esta nena. Así que nada.